¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo anunció Edmund, hace tiempo ya Que están reworkeando tanto al Tainted Lázaro Como a Jacob y Esau ¿Puede ser? ¿O al Tainted Jacob y Esau? No sé, le están matiendo Un reworxito a este seguro Al Lázaro, ¿vale? Que es un asco Tío, Azazel hace tiempo que no lo juego Voy a darle con Azazel Estaría bien hacer una ruta hacia abajo Más Delirium Sí, yo creo que va a ser una buena idea, ¿no? Ruta hacia abajo y Delirium puede ser una buena idea Antes que ir a The Beast o algo de esto Que son rutas un poco pesadas, tío Uh, alma de Bethany Vale Un momento Soul of Bethany Por cierto, se me escucha Estoy grabando Tengo audio Vale Correcto Opa No soy muy fan de Ni de Azazel En este En Repentance Ni mucho menos de Tainted Azazel, ¿eh? O sea, de verdad Y mira que Azazel me gustaba mucho en En Afterbeard Uh Not bad Podemos llegar a romper room con esto Con un poquito de suerte, ¿eh? Bueno, creo que ocurra Pero, eh, había algo para romper Aquí Pastillita ¿Algo bueno? Joder, va a ser más grande No pasa nada Vale Me gustaría llevarme Padding a Bags Y me gustaría llevarme, por supuesto Member Card Si no puedo llevar Member Card Me llevo Padding a Bags Sin problema Pa, 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 pa Bopita aquí Mira, fantástico Dineritos Fueguitas Uy, va Beth Faith Al principio de cada piso Me da cuatro Cuatro mosquitas de estas Azules Bueno, mosquitas Ya me entendéis Oye, ni tan mal, ¿no? Intentar sacarle partido Al de 20 Ni tan mal, tío Uh, más bombas Perfecto Así que un poquito de suerte Espérate un momento ¿Cómo hacemos esto? ¿Hay algún punto Donde no me reviente La explosión? Es que te lo juro Que no lo sé Vale Me queda un camino Sí, voy a hacerlo todo, ¿vale? Eh, sale la Completion Mark A la izquierda Eso es un mod, ¿vale? El de Completion Mark Para cada personaje modificado Y tal No sé por qué sale a la izquierda Con este personaje Si no es un personaje de mod Pero bueno La Super Bowl no me interesa Bueno, no Sí que me interesa Si no llevase este objeto O sea, si no llevase ya La La fe de Bethany Cogería la canica Porque supongo que puede hacer Que los fuegos de los Wisp O mi Brimstone Rebote de las paredes No veo si cojo esto Es que me falta una habitación secreta Que podría estar aquí arriba O podría estar abajo del todo Una de dos Ahí va Ah, es verdad Que este personaje También puede atacármelo Nunca lo utilizo, ¿eh? Yo no sé si vosotros lo utilizáis Esto A ver Espérate Eso Un poco pocho, ¿no? Vale, esto es un poco mierder No necesito rango con este personaje ¿Recompensa? No Ah, me hubiera gustado tirar el 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 de 20 aquí A ver, ¿podría coger la batería? Nah Esto nos parecen Los gusanitos que salen En Stardew Valley Donde hay un artefacto enterrado Sí, ¿verdad? Mira Voy a probar con la bomba A ponerla aquí mejor Nah La he puesto mal Creí que podía llegar A todas las Las que estaban alrededor Eh, me voy a llevar esto ¿Por qué me llevo esto? Por Coyoinet, ¿vale? Vatiga Box No está nada mal Bueno, por abajo No voy a ser Mother Ni voy a ser The Beast Al menos por ahora Me gustaría ser Delirium En esta run A ver si es posible Porque, a ver Los dos primeros objetos Del primer piso Son bastante Me han dado bastante mierda, ¿eh? Son bastante malos Las cosas como son ¡Olé! A ver, tenemos el de 20 ya Bueno ¿Hay algún enemigo en este piso? Bomba, por favor Me gustaría tener bombas Dispara dientes, ¿eh? El... El Batina Box Ahí va Que ha sido esa explosión Todos los fuegos que tengo Me podría pasar la run Con estos fuegos Fíjate lo que te digo Va a ser el boss Ya que estamos ¿Cuánto quitaban estos fuegos? Quitaban muy poquito, ¿verdad? Como 3,5 No, menos Incluso, creo Vale, tu casa, crack ¡Oh! Un poquito de daño ¡Qué rico! 2,50 ¿2,50? ¿2,50? ¿Eso no es como muchísimo? Hostia, 2,50 Lo que... El Brimstone este No aumenta de tamaño, ¿verdad? No, siempre Siempre tiene el mismo grosor Me encantaría coger eso Sin tener que hacerme daño Y eso también Voy a entrar aquí ¡Oh! BF BF aumenta el daño De mi Body of Backs Y creo que de los fuegos También, ¿eh? O sea, sería El objeto ideal Si me da una bomba Más que sea Para poder abrir el cofre Quisiera tirar un... Un D20 Perfecto Gracias Me la tengo que llevar A ver, ¿puedo sacarle partido a esto? De alguna forma Si hay alguna máquina De donación de sangre Pero claro Perdería mucha vida Igual perdería demasiada vida Tío Mira, ya tenemos llave Para asaltar el tesoro Dame el virus Anda Pórtate bien Bobo A ver, la habitación secreta Quizá está aquí, ¿no? Conectando esas tres habitaciones Vale, voy a tirar el D20 aquí Y esta bomba La voy a poner aquí también Bien Bien Muy bueno Es que el D20 Me acaba de salvar un poquito el culo Podré conseguir Once monedas más Spider Bite Spider Bite funciona O sea, las lágrimas modificadas Funcionan con los Brimstone Sí, ¿verdad? A ver, lo suyo yo creo que va a ser Entrar en la habitación de... De pinchos Quitarnos un poco de vida Es que... Quitarme mucha vida puede ser un riesgo ¿Sabes? Pero hay que intentarlo Sí He tirado un Brimstone blanco Que es el Slow Joder, qué basura más grande He perdido una vida entera Y cinco monedas Nada más No va a llegar a poder comprar PPF ¿Verdad? A ver si tenemos suerte aquí Podríamos haber tenido un poquito de suerte Si este tío me dice He dado cinco monedas Es que me encantaría llevarme BF, tío Me faltan tres ¿Dónde puedo conseguir tres monedas? Me puedo pinchar un poco, ¿eh? ¿Hay algún fuego donde poder hacerme daño? Ah, teníamos esto No me acordaba de esto Vale, aquí podemos hacer una cosa Y es Me pincho Recogemos todo esto Y en lugar de pincharme otra vez Puedo tirar de full ¿Sabes? No es la mejor jugada O sí De hecho, esa bomba me encantaría poder cogerla Sin hacerme daño Pero bueno Tenemos BF Perfecto Y BF debería afectar A los fuegos, ¿verdad? ¡Olé! Pues estamos rotos de cojones Y la habitación secreta Es que la habitación súper secreta Es un coñazo en este piso ¿Dónde está? Vale, me acabo de pinchar Por ir rápido ¿Sabes? Por ir demasiado rápido Y no fijarme Me acabo de meter una hostia Bastante tocha, tío Bueno De hecho, puedo palmar directamente No me jodas, ¿eh? No me jodas, Gerir No me jodas, tío ¡Lágrimas de Godhead! ¡Lágrimas de Godhead! Vale, cuido aquí, ¿eh? Ahí va Por favor Necesito un corazoncito Un corazón de alma Más que sea Porfa No me permitas morir ¿Roca marcada? Gracias Vale, cuidado con la seta, ¿eh? No te puedo creer No te puedo creer La mala suerte, tío ¡Joker! ¡Joker, Joker, Joker! Espérate, creo que necesito Limpiar una habitación más, ¿eh? ¿Bolso of Steel? Me gustaría limpiar una habitación más Me gustaría limpiar una habitación más Ahora Esto va a ser mejor Esto va a ser mejor que el de 20, chicos Mucho más Ah, roca marcada Necesito una bomba, ¿eh? Maravilloso O sea, no he podido venir en mejor momento Fast Bombs Necesito una bomba Toma 7 Mi rey Ah, ya me siento un poco más tranquilo ¿Quieres una bomba? Toma 7 Vale, ya los Wisp Jar of Wisps Qué difícil ¿A qué podemos romper esto? Porque nos puede salir un My Mushroom Una mierda, bien gorda Problema, me he quedado sin llaves Pero bueno Podremos conseguir, ¿verdad? Al menos he sobrevivido Que es lo importante Hay que romper setas, chicos Hay que romperlas ¡Pum! ¿Puede estar aquí ¿Puede estar aquí? ¿Puede estar aquí en secret? No, aquí abajo no puede estar Imposible Pero bueno Rompemos esas rocas Quizás haré ahí un Un trapdoor Una trap ¡Uh! King Baby Me va a llevar King Baby Otro Coyonet Vale Segundo Coyonet de la noche Esa píldora Es que esa píldora Me la podría llevar Simplemente por si es un Bolso of Steel ¿Sabes? Pero claro Si es un bad trip ¿Qué pasa? Se me va a quedar Una cara de imbécil Bastante guapa Lo que sí me va a llevar Creo que va a ser la bomba Porque como se me abre El ángel otra vez Quiero matar al ángel Antes no pude Hostia Vamos muy fuertes En los ítems O sea Me refiero en BF Con todos los fuegos estos Quitás de medio Coño Con los dos aliados O sea ¡Uh! Eso está muy bien Pero no me lo va a llevar Evidentemente A mí esos objetos me gustan un montón Que dejan las puertas abiertas ¿Podría estar aquí La habitación super secreta? Fuck Podría estar a la derecha Pero no quiero gastar tantas bombas Buah Cubo de carne O las vendas ¿No? Ah No se me ha abierto Por cierto Porque tengo 1% de planetario Ah Claro Porque cogí la La cosa Lo cogí aquí En este piso Es verdad Para el siguiente Ya tengo 15% ¿Verdad? Entonces La habitación secreta No Ahí no está ¿A la derecha quizá? No A la derecha es imposible Que esté también Vale Puede estar aquí De hecho Podría estar A la derecha ¿Verdad? Mira La bombita Perfecto Podría estar aquí No veo Otro sitio What? ¿Dónde está la habitación secreta Chicos? Mmm ¿Aquí a la izquierda? Puede estar aquí A la izquierda Efectivamente Nice Ay No me sirve para nada Sarcoiris Pero estos 3 tontos Perfecto Pues nada Vámonos Hay que ir con la calma Porque es que Mira la vida que tengo No tengo ninguna forma De generar vida No me están dando Objetos de vida Voy muy bien En cuanto a daño Pero en todo lo demás Me siento bastante Vulnerable Me siento bastante Pochete Ole A ver Dejar el de 20 Duele No es un de 6 Tampoco Pero Question Question mark Bueno Tiro Espera un momento Es que tío Porque tiro casi siempre El brimstone blanco Casi siempre no Lo tiro siempre Porque lo tiro siempre El brimstone blanco Que aplica el slow Se supone que el spider bite Es una probabilidad ¿No? No Uff Ralentizo siempre El 100% de las veces Que extraño Vale bomba Me encantaría tener un mapa azul Tío O de mind O algo así Saber donde están Las habitaciones secretas Para mí Maxear un poquito En principio Puede estar aquí A la derecha ¿No? No Aquí no puede estar La habitación secreta A la derecha Imposible Ay Como cojo eso Máquina de donación Que dolor Ver una máquina de donación Y no poder utilizarla De verdad Porque tengo vida cero Escucha Tenemos una build Muy mala Para delirium Espero que la cosa mejore Crack the sky Es que no me vale O sea Me gusta Crack the sky Pero Dios Que objetos tan malos Nos están dando Dios santo Lo único que me puede salvar La run Son los ángeles Y tener un poquito Más de suerte No puedo donar Estoy jodido Aquí Estoy jodido Aquí Uff No sé ni cómo He conseguido Dodger esto Os lo prometo No tengo ni idea Una bomba aquí Que es Podría haber Una habitación secreta Aquí ¿Sabes? Una super secreta Bien Me devuelven Todos los consumibles Qué rico Joder Tío Y un grid Bueno Esto no está mal Joder Esto es muy bueno Me voy a llevar esto Me gusta mucho esto Vale Me está carrileando Realmente Pero creo que con Jaros Wisp Ya me las apaño Un poco Con Jaros Wisp Ya me las puedo apañar Habitación secreta Gracias Oh Qué bueno Chaval Qué bueno Vale Voy a buscar la super secreta Que quizá Este aquí Incluso A la derecha A ver Puede estar aquí Nice Hostia Eco Chamber Ay mi madre Vale Sabes como funciona Eco Chamber ¿Verdad? O sea Todas las píldoras Y cartas Que vayas usando Te las mimifica Cuando usas Otra píldora O otra carta Quiero decir Tú utilizas No sé Balls of Steel ¿Vale? Y digamos que te lo guarda En la recámara Y cuando utilizas De full Pues también te activa Balls of Steel Y luego Al activar Strange Te activa las anteriores También ¿Entendéis? Te lo va activando Todo a la vez Que lo vas consumiendo Es increíble Bueno Dice Te lo copia Cada píldora Carta o runa Que hayas usado Anteriormente O sea Es increíble Eco Chamber Es un objeto Bastante broken Bastante Bastante broken Ángeles ¿Pero por qué No me sale la What tío? Vale Mira Vamos a Maximizar un poquito Este corazoncito rojo Que hemos conseguido Si podemos conseguir Una bolsa de sangre Vamos a triunfar Un montón Uno Dos Una de cinco Que rico Uff Mira todo lo que hay aquí Me veo que Me voy a acabar pinchando Con un pincho de esos Es que Lo estoy viendo venir Además me muevo lento Uno Porfa Rómpete No me hagas ir más viajes Que bueno Si me rompen los fuegos Me da igual tío Tengo ya los whips Con casi cinco ya Lo que no quiero es perder vida Con un pincho de esos Rómpete Coño ¿Qué probabilidad hay De que la máquina se rompa? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es la probabilidad exacta? Bueno Si es que tiene probabilidad exacta O va por suerte Por nada No ha habido suerte Van Me voy ya Aún tengo corazón Del Bueno Voy a utilizar este corazón Voy a utilizarlo también este Es que la máquina puede estar ahí Ahí a puntito ¿Sabes? Si me da una bolsa de sangre Me aumentaría la velocidad de movimiento Un corazón más O sea es que tiene que ser Nada tío No había suerte en lo absoluto Corazones no hay en ninguna parte Aquí por ejemplo Tenemos el crack de sky Y abajo no había nada No verdad Nada vámonos Que pena tío Que pena tío No haber podido aprovechar esa máquina Vale 100% de ángeles Librería Uh Bookwork Joder Que mala suerte tío ¿Esto qué es? La habitación del tesoro The Carriot Hombre The Carriot Podemos utilizarlo Si hay alguna máquina de donación Volvemos aquí Y lo cogemos Sin problema Vale Ole Pum Hostia en verdad Me están carrileando los fuegos Creo que eso es una idea Porque además me genera una protección Frente a proyectiles De locos Buena Herier, muy buena Vale More options Esto me gusta Esto me gusta Este saco me gusta Esto lo voy a reventar Esto me lo voy a llevar Carta de Strange Nada mal Esta batería me gusta Y aquí vamos a meter dinero Vale, metemos un poquito Carta de Strange En lo que es Soul of Eve Voy a guardarlo Para el boss 120 voltios Nah, 120 voltios Un pochete también, vale 120 voltios Pochete Las cosas como son No son los mejores ítems Ni ha sido la mejor tienda Tampoco Aunque more options Es muy buen ítem Un poco tarde llega Pero ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Oh, grapadora! Pero fíjate que no quiero daño Bueno, sí Me gusta el daño Pero quiero vida, tío Uf, es que con los juegos Y Familiar este BF Uf Han explotado ¿Habéis visto? Me da la llave dorada Para poder abrir Un super cofre Dame algo guapo Porfa Hostia, seis Joder Bueno, corazón de al... Dos... Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Dos corazones de almas Está bien Yo quería objetos Pero me han dado vida Está bien Estoy contento Vamos a reventar aquí, ¿vale? Se está arreglando la room Poco a poco Uh, peniquera Suerte Maravilloso Tienes que tener cuidado Con las píldoras Y las cartas que utilizo Recuerda de Cochambers Uh Tuvo que haber consumido Eh Strange, ¿no? Para tenerlo guardado Con el Cochambers Bueno, está por ahí todavía La carta Y además Con la... La runa de Sol of Eve Se me va a activar Siempre, ¿verdad? Y Morir, putos Los párracos son de bestias Vale, turn foto Maravilloso ¡Hostias! ¿Cómo me haces elegir Entre estas dos? ¡Eres un cabrón! A ver, la reliquia Es mucha vida Vale muchísima O sea, un corazón de alma Cada siete o ocho habitaciones Puede ser lo que me haga falta Pero de Waffer Me traía de Waffer, chicos Lo siento O sea, de Waffer es de Waffer Recibir medio corazón Es mucho mejor que tener vida Porque la vida La puedo ir consiguiendo después ¿Sabéis? La vida la puedo ir consiguiendo Y con la reliquia Quedarte, pues, inútil Clifo de balance Dos corazones de alma Los campeones enemigos De golpean más cosas frecuentemente Ok, prioridad Blah, 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 blah Ok Allí no voy a ir Mierda Me van a dar Es que no No tengo velocidad Para escapar No tengo Y la habitación secreta ¿Dónde coño está, tío? Bueno, podría estar aquí arriba Podría estar aquí abajo No sé dónde está Me voy Bueno, no, espérate Vamos a llevarnos Algunas de las cartas ¿No? Para, 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 para De hecho, voy a llevarme Me gustaría llamarme The Karyot Así que lo que voy a hacer Es activar Strange ¿Vale? Voy a consumir Strange De una vez aquí O sea, así Pum Mira los pájaros Echo Chambers Echo Chambers O sea, yo cada vez Que utilice ahora Una carta, una runa Una píldora Se van a activar Todas las que ya he activado Anteriormente ¿Entendéis? Hostia, mira todos los fuegos Que tengo Es que qué barbaridad, eh Qué maravilla Por cierto, estamos a uno De Coyoinet ¿No sabes Coyoinet? Si no me equivoco ¿Te reduce la velocidad De ataque y el daño? ¿Puede ser? Venga, vámonos Segundo piso Y hay que hacer una ruta Hacia abajo Por lo cual hay que Coger el negativo Vaya probabilidad De mierda tengo, eh De pacto Voy a activar esto Buenas, Hered Soul of Bithany Uh, un The Fool Estaría muy bien El problema es que No, no, no No puedo activar The Fool Si activo The Fool No, no Es una troleada Es una troleada Olvidaos Porque se me solapa Con Echo Chamber Y es una cagada Dije Cojo The Fool Cojo algún objeto De la De la voz rush Pero creo que eso sería Una puta cagada Por Echo Chambers Muy poderoso, eh Mira, aquí está The Fool Es que no quiero coger eso Voy muy lento Me voy a comer tremenda poronguilla, ¿no? Si intento coger eso Joder Ole Ojo Y ese Ese Holy Shot Pocho, ¿no? Esta habitación del tesoro Muy pocha Eso sí Dinero tengo raudales Y estos me van a armar dinero Ah, el Holy Shot Creo que es del Del ayudante Del Pikachu este Sí, es el Pikachu Coño Joder, pero oye Ay, por favor Muerte Ay, qué pesadilla de enemigos Te lo juro Pesaos ¿Puedo estar aquí La habitación secreta? No Ole Pues aquí Quizá Qué malo soy Buscando las habitaciones Te lo juro, eh Soy bastante malardo Qué rico Pum Pum Todos los fuegos, eh Impresionante Joder, qué asco de ítems Dios bendito Eh, ha valido la pena simplemente por el corazón de alma Nice A ver, Punching Bag No está mal Vale, puede atraer la tensión de los enemigos Los bosses Etcétera, etcétera Pero qué mierda de objetos, chicos De verdad Para, 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 para ¿Qué ha pasado? ¿Qué enemigos había ahí dentro que han desaparecido? Por favor, que no sea un Keeper de estos Vale O sea, un Gridier Lo que sea Mmm Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Voy a reventar esto Voy a dar dinero El Crookpenny Uf ¿Me llevo el Crookpenny? No, no Es que el Crookpenny no es nada malo, tío Duplicar los objetos Podríamos tirarlo Nah, nah, nah Dije Mmm Podríamos tirarlo si nos sale el ángel ¿Sabes? Ah Nah, pasa Voy a seguir con mi jarra de Con mi jarra de De esto De hadas Que me está carreleando Es que me está carreleando, eh Las cosas como son Esto se supone que es la versión acelerada, ¿no? Pero como tengo lo de Lo de ralentizar Creo que es la versión acelerada La que suelta un corazón de Aquí está Es la que suelta un corazón de alma Vale, pues hay que ir hacia abajo, eh ¿Qué? El machete y eso, tío Nada, paso Eso no tengo que hacerlo Así que Nos vamos Vámonos Delirium, cabrón Voy a por ti Yo te digo El Crooked Penny No es tontería, eh Porque imagínate que Sale un ángel Me da Sacred Heart Y lo multiplicas Espera, nada No quiero perder Las hadas, eh Que me están carreleando Que flipas No quiero No hay mapa Bueno, no importa Aquí no tengo que buscar Nada en particular No hay que buscar Salas del tesoro Ni tienda Ni nada Con encontrar el boss Me vale Eh, eso lo quiero Pero no me voy a arriesgar Fíjate Voy a hacer esto Ok Thank you ¿Veis? Como ahora me sobra toda la vida Ha sido una muy buena idea Coger wafer O sea, ha sido mejor idea Que coger La reliquia Porque la reliquia tienta Tienta siempre Vale, es muy buen ítem Porque nunca te faltará la vida Pero dije No, es posible Que más adelante Ya la vida me sobre Mira Y me sobra más todavía Mira Es posible que más adelante La vida me sobre Sin embargo Wafer Wafer funciona siempre Vamos a entrar aquí ¿Esto qué era? Espíritu vengativo Después de recibir daño Hace eso parecer un wisp Que dura todo el piso Máximo 6 ¿Más espíritus? ¿Más espíritus? Más espíritus ¿Veis como arriba Está activado el keeper? ¿El ultra gridier? Qué raro, ¿no? Nada, no voy a llevarme eso No me están dando para nada Vámonos Vale, ha llegado mi momento Toma Blood back ¿Me rompes? No Da igual Perfecto Tú me vas a dar algo Tontito Pues total El dinero que me queda No tengo que gastarlo A ver Nos cargamos una más Ojo Minibatería Gracias Dame algo Anda Esto va a llevar un tiempo Espero que no Que no tengáis prisa Uy, me lo carga por encima Es verdad La carga de este tío Sobrepasa la carga normal Lo que claro No puedo coger esto Pues nada Lo gasto Oye, podría esperar A ver si me sale Un vegar normal Vale, perfecto Nine volt Quicker charge Maravilloso Absolutamente maravilloso Sinergia de baterías Con jarra De esto Estupendo Que bien haber cogido el Waffer Tío Que buena decisión ha sido el Waffer En lugar de la reliquia Mira que la reliquia es buena Pero Joder Recibir medio corazón A partir de aquí Es Maravilloso Por eso estoy pudiendo Minmaxear en la En la máquina de sangre Otro corazón Otro corazón Otro corazón Otro corazón Otro corazón Ufff Papa Vale, vámonos Esa máquina la voy a romper Por mis sontos huevos Bueno Pero tampoco Tampoco te tires medio año ¿No? Máquina de los cojones Por favor Que no es tan difícil Uff 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 Voy a dar ese también Es que no veo Mi personaje Con tanto fuego Coño Tengo 10 ahí todavía Lo revienta, ¿no? ¿Sale secret de aquí? No Coño Coño O sea ¿Cuántos corazones Me están dando ahora? Parece que el propio juego Quiere que me maxee, ¿sabes? El propio juego Vale Joder Pero 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 Cuántos corazones Por Dios Ahí no hay Sala secreta Y aquí abajo Estupendo Ay, mi madre Lo que tarda en romperse esto Super great Es que no me interesan las monedas Salvo por los vegas Me están dando monedas Por un chorro Pero Más corazones Venga No voy a entrar Y aquí seguro que hay más corazones ¿Verdad? Ah no La tijera No puedo moverme Más corazones Venga ¿Estás preocupado? ¿Por la vida? Pues toma Aquí hay un corazón Voy a cogerlo Pues nada Vamos otra vez a la máquina, tío Es que No voy a acabar nunca, eh Con la puta máquina esta ¿Cuánta vida le he metido ya? Por Dios Una moneda de 10 Gracias El Vback No podía tener tanta suerte Para que me diera otro saco de sangre ¿No? Ya no podía tener tanta suerte Ojalá me salga Ángel Aquí Me haría feliz No Missing Page No lo quiero Por favor, Ángelito Tengo 18% de probabilidades Súper poca O sea La probabilidad es una mierda Mis probabilidades de Ángeles son Un mierdón Nada, tío No había nada de suerte Hash ya Hash ya está hecho, ¿no? Vale, pues nada Nos vamos Navidad, Ángeles Ya puedo quitarme la pluma Ese Si me hago otro trinket Ay Me estoy estirando Bueno, chicos Es el momento De suscribiros Activar la campanita Dejar un like Y si queréis Pues un comentario Esas cosas que son gratis Que ayudan un montón Y como veis Están ayudando Para que digáis No, es que los likes Esa cosa no funciona Todos esos likes Que dejáis cada día Esos comentarios Que dejáis ¿Vale? Y por supuesto Ver el vídeo Apoyarlo de todas las formas posibles Están haciendo que los vídeos de Isaac Tengan una repercusión Entrad ahora mismo en mi canal Y mirad las visitas De los últimos vídeos de Isaac De locos Gente De absolutos locos O sea Os lo agradezco De corazón De verdad Estáis haciendo que el canal Crezca a una velocidad Yo no sé si me lo merezco De verdad os lo digo Full Full honesto Ser o modestia Ser o modestia No No, no Con modestia No, no Sin modestia No ¿Cómo se dice? O sea De verdad De verdad Sin ningún tipo de pretensiones No sé si me lo merezco Pero Joder Joder si estoy contento Chicos Joder si estoy contento Con lo vi que va al canal Es cierto que Digamos que el canal Se está volviendo Prácticamente No es que se esté volviendo Pero digamos que el contenido Que triunfa Y lo que hace crecer el canal Y lo que ve la gente Y por lo que se están suscribiendo La mayoría Es por Isaac ¿Vale? No por los demás juegos indies Ni las series que están subidas La gente ve a Isaac Porque luego te ves Los otros vídeos ¿Vale? De las otras series Y yo que sé Mil visitas Quinientas Y en parte A ver Me entristece un poquito Ver que las otras series No tienen el mismo éxito Ni siquiera la mitad de éxito Que Isaac Pero por otro lado Si os voy a decir Que estoy súper contento Porque Isaac ahora mismo Es uno de mis juegos favoritos Un juego al que le estoy metiendo Muchísimas horas Que no me aburre en lo absoluto Que todavía me queda Muchísimo contenido que traeros Con mods Con los desbloqueables Que faltan En fin Con mil cosas Y por supuesto Me hace feliz Ver que crezca tanto Tío El canal Me acaba de dar Ah Vale Creí que me dio Seis y pico de daño Acaba de flipar Así que sí ¿Vale? El hecho de que deis un like Un comentario Esas cosas Si que ayudan al canal Aunque no lo creáis Porque mejoran mucho el algoritmo Youtube Youtube ve los vídeos De esta manera ¿Vale? Cuando le das like Lo apoyas Lo ves Lo comentas Todo eso Youtube dice Hostia Este vídeo tiene repercusión Este vídeo le está gustando A la gente Este vídeo parece que mueve Cantidades de usuarios Voy a recomendarlos A otros A ver si a esos otros También les gusta Entonces esos otros Lo ven Le dan like Lo comentan Youtube dice Hostia A estos también les gusta Voy a recomendarlo a otro ¿Sabéis? Y así funciona ¿Cuántos de vosotros Os ha salido mi canal O algún vídeo mío De repente? ¿Vale? Que no me seguíais De repente Hostia Os ha salido en el feed De suscripciones No De inicio Y decís ¿Quién es este? Y habéis pinchado Porque os lo ha recomendado Youtube ¿Vale? Pues así funciona el algoritmo Os lo he dicho de una forma muy coloquial ¿Vale? Porque Tecnicimos es un coñazo Pero así es como es ¿Vale? Así que sí Dar like Comentar y esas cosas Ayudan al algoritmo Y de nuevo Muchas gracias De verdad chicos Muchas gracias Ah bueno Por cierto Hoy es domingo de Isaac Lo que hoy no subiré Cuatro vídeos de Isaac Creo que voy a subir uno solo Y haré un directo ¿Vale? Intentaré que sea un directo Mucho más largo Subiré un vídeo de Isaac Sobre Bueno Por la tarde Y luego por la noche Un directito Creo que va a ser lo mejor En lugar de subir Cuatro vídeos Perdón Tres vídeos más directos Como hago los demás domingos Subiré uno Que es este Y luego un directo ¿Vale? Creo que va a ser lo mejor Así nos saturamos ¿Sabes? Hay priestess No me interesa hay priestess Suéltalo Que con ecochamber Puede ser una traición esto Bueno Lo que voy a hacer Es llevarme la pluma Por si por un casual Me sale Joker Y me lleva el ángel Que me quitas los fuegos No pasa nada Crack Pulso un botón Y aparecen 40 9 bolt 9 bolt Ahí va 9 bolt Lo que pega Que rico Tío De verdad Con la sanguijuela explosiva Coño Que asco Que injusta es Perfecto Aquí Voy a minmaxear Ostias Plan C Uff Endy Vessel A ver un momento ¿Puedo llevarme? Plan C No, plan C no funciona Contra delirium Que asco Coño Que putada Plan C Tío Porque plan C Tarda mucho O sea Delirium tarda mucho En morir No me vale de nada Con esto Con esto tenemos Coyoinet Mira me ha quitado un poquito de daño Pero no pasa nada Enty Vessel Que con esto Tenemos corazón Estatal Y volamos Perfecto Muy asqueroso Vale Hay que minmaxear lo que podamos Cofres Please Que es esta invulnerabilidad que tengo Que es y porque la tengo Cruz de maize No, gracias Hombre, con el experimental No sé Con la píldora experimental Podríamos hacer destrozos Con esas píldoras Aunque sea maize Pero creo que voy a tener mala suerte ¿No? Bueno, me la puedo llevar Para activarla La voy a activar Donde el boss Porque me da strange Y me da los pájaros Todo eso Voy a activarla Donde delirium Yo creo Tío Ni un solo cofre De verdad ¿Querías cofres? Hostia El parásito Cómo funciona Uuuu Lo que hice Parece que tuviéramos Rubbercement Oye, ¿por qué tanquean tantos? Tío, la invulnerabilidad Que se debe Ah, puede ser El compañero El compañero El compañero de Badding a Bugs Que me ponga Invulnerabilidades Puede ser Hostia De Kerioth Con Hostias ¿Habéis visto? O sea De Kerioth Con la Con el Voltio este Que hace daño Por cercanía Que buena Sinergia Tío No No me había Percatado De eso Ah, espérate un momento Que no puedo ir a delirium Oh, no puedo ir a delirium Tendría que haber matado A Hash No me lo ha activado El Hostias Inmensa putada Chicos No hay forma De ir a delirium Bueno La única forma Sería Conseguir la llave de papá Pero no creo que tenga esa suerte ¿Verdad? Hostia No me había dado cuenta Que no puedo ir a delirium Tenía que haber ido Por Hash Liada Chavales Liada tremenda Liada tremenda Pero vaya combo, eh Muy guapo No me dropean ni un cofre Los cabronazos A delirium No puedo entrar Porque no podía conseguir llaves Nada No podemos entrar aquí Chicos No podemos entrar aquí ¿Por qué pentagrama es calidad 3? Uno de daño Y 10% de probabilidad de pacto Ya está Bueno, leviatán Pero ¿Por qué es tan bueno? Bueno Bueno, hagamos una cosa Ya que no podemos ir a por delirium Me siento triste, eh No No me percaté, tíos De que tenía que haber ido por delirium Chicos Plan C Hasta luego Bueno, me has desbloqueado The Wicked Crown Está muy bien Es un desbloqueable Que necesitábamos Pero me da pena Haber hecho un poco Haberla cagado un poquito Chicos En el tema de delirium Ay, que rabia Bueno, ya iremos Ya iremos Ya lo haremos No pasa nada Tenemos que hacer todavía Dogma O sea, perdón The Beast Mother Y delirium Bueno, y Ultra Greedier También Todavía queda mucho por hacer, eh Queda mucho por hacer Mucho por desbloquear Qué barbaridad Mira cómo cambia la El fondo, eh Y las letras Cadáver En fin, vamos Espero que os haya gustado La run Porque ha estado muy guapa Empezó un poquito flojucha Pero en cuanto conseguimos BF Con la jarra de hadas Ha sido una locura, tío Ha sido una locura Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Y de nuevo Muchas gracias por todo Y nos vemos en el directo Esta noche Chaito Gracias por ver el video